Ayuda para Mariana. Mariana es una niña de dos añitos, padece de varias condiciones, epilepsia, hipotonia y desorden metabólico. Se ha reflejado un retraso global en su desarrollo. El plan médico no cubre la mayoría de sus tratamientos, incluyendo terapias que recibe a diario, física, ocupacional y del habla. Le recomendaron un equipo necesario para poder llevar a cabo otros procesos de su desarrollo. Es por eso que sus padres piden ayuda para poder brindar lo que está en sus manos para mejorar el desarrollo de Mariana día a día. Mira, tienen la tía H móvil aquí, bien facilito, 787-391-2627. Ayuda Mariana. Lo que usted desee, lo que sienta en el corazón. Nosotros vamos a una pausa, yo vengo rapidito, este es Puerto Rico Gana, vengo con el Talent Show. Vengo ya, vengo rapidito, vamos ya. 391-2627, comenta ya. 402-2627, comenta ya.